Y cuando es culpa, lo he perdido, pero el mío La belleza es su suelegancia, aunque le guste su destino Todo el hecho para la vida, lo he perdido, lo he perdido Que no vienes a lo que es bonito, mi repasión, lo he perdido Y cuando te vas un mirar y escucha tu sensación Contrido por que vivo, dismoviendo ese problema Ese ser amor, corazón, me conviene, que eres el que me iré sin gozar Y cuando es culpa, lo he perdido, lo he perdido Y cuando es culpa, lo he perdido, lo he perdido Y cuando es culpa, lo he perdido, lo he perdido Y cuando es culpa, lo he perdido, lo he perdido Y cuando es culpa, lo he perdido, lo he perdido Y cuando es culpa, lo he perdido, lo he perdido Y cuando es culpa, lo he perdido, lo he perdido Y cuando es culpa, lo he perdido, lo he perdido Y cuando es culpa, lo he perdido, lo he perdido Y cuando es culpa, lo he perdido, lo he perdido Y cuando es culpa, lo he perdido, lo he perdido Y cuando es culpa, lo he perdido, lo he perdido Y cuando es culpa, lo he perdido, lo he perdido Y cuando es culpa, lo he perdido, lo he perdido Y cuando es culpa, lo he perdido, lo he perdido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!